8 tips para viajes. Bienvenidos, viajeros. Aquí van 8 consejos para tus viajes. Primero, siempre haz una lista de lo que necesitas llevar. Segundo, investiga sobre tu destino antes de llegar. Tercero, lleva contigo copias de tus documentos importantes. Cuarto, aprende algunas frases básicas en el idioma local. Quinto, mantén un presupuesto limitado para evitar gastos extra. Sexto, respeta las costumbres locales y el medio ambiente. Séptimo, mantén contacto con alguien de confianza durante el viaje. Octavo, siempre lleva un botiquín de primeros auxilios.